más una sugerencia de un inversor que eso aquí me ha pedido en youtube si me ha pedido en youtube la acción tiene tendencia bajista el cista la acción está prácticamente en tendencia bajista está feo el gráfico la verdad es que está súper feo el gráfico de esta acción porque vamos ver aquí a zona americana vale y qué pasa eso aquí una ola a la baja y empezó que no hay una leve corrección cierto si hace ese movimiento que la baja haciendo la ruptura del valle el cabo de tendencia empieza a ser bajista si es así ya no es una acción para pensar en comprar sería una acción para pensar en vender pero una cosa es cierta te gusta el gráfico a mí no a mí no me gusta el gráfico no no es una acción que yo pondré en mi cartera a 14 con 21 hay un soporte vale al soporte aquí podría frenar un poco el precio después de este soporte voy a poner otro aquí a 9 con 07 pero el gráfico de la acción no me gusta mucho no no me gusta en el sentido de quiero poner esta acción en mi cartera el gráfico un poco feo no es lo que yo veo sólo déjeme confirmar yo creo que esta acción es nueva en bolsa si empezó a cotizar en bolsa en 2017 la máxima está aquí a 42 con 49 y la mínima fue aquí así es con 91 gráfico semanal tampoco es bonito empezó a tener más volatilidad a partir de octubre de 2019 como sé que empezó a tener más volatilidad 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 por el tamaño de las velas japonesas por este motivo ahora tiene poca volatilidad por ejemplo las velas tener cuerpo real pequeñito así que nada no es una acción que pondría en mi cartera pero es una acción que está dando indicios de posible cambio de tendencia donde dejará de estar en tenencia alcista pasará a estar en tenencia bajista si la acción está bajando de precio no está más barata está en tenencia bajista y si quiero hacer dinero con esta acción yo tengo que invertir a la baja invertir en la desvalorización de la acción cierto cuando yo invito en la desvalorización de la acción no significa que la empresa va a ir a la bancarrota una acción sólo para una persona perdona una empresa sólo va a la bancarrota si la empresa no tiene dinero en caja la cotización de sus acciones no interfere en en las operaciones de la empresa no perfecto así que no te preocupes si tienes una oportunidad por delante para invertir a la baja puede invertir a la baja que eso no va a afectar la empresa no lo que afecta a la empresa es una mala gestión y no la desvalorización de sus acciones sin embargo la desvalorización de una acción por muchos años eso también tiene el reflejo de que algo no está bien en la vamos a decir así en la gestión de la de la empresa si la traducción está cierta sería eso perfecto inversores así que súper like en el vídeo si todavía no has dado el súper like no te olvides de apuntarte a este canal y también de tocar la campanita para ser notificada todas las veces que venga a publicar un vídeo como este aquí y también deja tu sugerencia o duda bajo del vídeo en los comentarios que con todo cariño voy a venir aquí a contestarles perfecto inversores os veo en próximo vídeo hasta luego